Si yo... Hey, 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 hey Tumbo Sonó la campana y el fin de semana se deja ver La estío de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita La picaíta, ay, ta, ay, ta La picaíta, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta La picaíta, ay, ta, ay, ta